Chequen nada más las fotos de los memes. ¡Ay, me caía! ¿Te atañaste? ¿Te atañaste? O Canelo, de que lanzó la canción, Piqué te asada. Es puro para allá. Le dolió, le dolió. ¿Piqué te dolió a mi chavo? Oiga, vámonos con el chicharito que presumió la llamada que tuvo con mi amigo, mi brother. ¿Qué digo mi brother? Mi hermana de sangre, el Canelo. ¡Vámonos! No me digas. Es mi amigo. Sí, él siempre lo trae. Voy a hablar así y espero de corazón que me conteste. ¿No me has contestado? Yo no, no me has hablado. No me digas. Oigan, y por otro lado, Lele, por estas, estas. Oigan, échenme las mañanitas porque ella es cumple de Manelí. Oigan, y tenemos pachagones. Lloramos, las mujeres facturamos. Sí, todas. O sea, veo muchísimo de que... Bueno, pues llegamos con esa alegría y que nos cuentes por qué tus mientos para rejuvenecer. Te encanta la idea. Ya quedaste chula, chula, chula. Muchachas, que seamos un reflector de luz con nuestra carita. Nada nos cuesta, 40, 80. Vamos, vamos. Anelí, decíamos que además el trabajo es la constancia, ¿no? Hay que ser constantes con todo lo que hacemos. Por favor, por favor. Totalmente. Con las cremas, con los aparatos, con todo. Y lo que comemos. También. Ay, lo que comemos. ¿Y con quién lo comemos? ¿Qué te llevas a la boca, negrito? Ah, pues ahorita andamos arrancando el año. Y ahora vean lo que pasará esta noche en mi camino. ¿Qué es amarme? Mira, traigo un maletón aquí por ahí. Además, tuvimos muchas dudas a la hora de la lactancia, mi tan... Que si duele, que si quién nos ayuda, si es normal la poquita leche. Así que vamos a acompañar a Escalona en esta aventura. ¿Cuáles son los pasos para amamantar? Adelante, nuestra amiguita. Ay, ya no acordé. Hasta me dolió el pezón, Dios mío. Qué información tan valiosa. Ay, sí. Y sobre todo esta conexión que podemos generar con los bebés. Y sabemos que nuestra querida Andy Escalona lo está viviendo. Así que, pues qué bonito, ¿no? Qué belleza que lo pueda disfrutar. Creo que íbamos a tener una foto de la Escalona. A ver, que nos la compartan. No quieren dejarse cargar. Vamos contigo, Andy. Foto donde se parece mucho al papá. Ah, caray. Ah, caray. Ok. Qué preciosa, te esperamos aquí. Me contaron, me contaron. Se ha dicho, se ha rumorado. Se dijo, se tenía que decir y se dijo. Que el papá vivía por allá. Oigan, ¿están listos para un acto espectacular, señores? Sí, señores. Vamos con la nada. Vamos con la nada.